Pregunta número 34. Las soluciones son mezclas homogéneas cuyos componentes son soluto y solvente. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una solución? El tema al que se refiere es sobre los sistemas dispersos y si nos ponemos a analizar cada una de las opciones respecto al tipo de dispersión, se obtiene que vamos a determinar que son coloides la neblina, la mayonesa y la gelatina, mientras que una solución sólida sería el bronce, que viene a ser una mezcla de estaño y cobre. Pero para el caso de la propanona, que viene a ser la acetona más conocida, corresponde a una sustancia compuesta y no a una dispersión. Por lo tanto, nuestra respuesta sería bronce, la opción D.